Hola, soy José Manuel Fernández, coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición y esperamos veros este año en el 40 Congreso de Semergen en Palma de Mallorca. Hemos diseñado un programa con talleres, mesas y fósseos en torno a la alimentación, las nuevas guías que van apareciendo y a las evidencias científicas que el médico de familia debe conocer para estar al día y ver su influencia sobre las distintas enfermedades. Os animamos a participar. Gracias.